Y fundamentalmente eso, el trabajo en conjunto es poder definir y conversar sobre el bien común y trabajar en redes para resolverlo. Todo desarrollo social y económico tiene impacto comunitario, y este impacto comunitario hay que también tener la capacidad de poder hacer el análisis y el balance social de las acciones que genera el Estado y que genera las empresas privadas. Entonces, de ahí surge un poco la idea de participar de este taller que organiza comunidad RSE y Bicomunicaciones, trayendo obviamente una entidad en la materia que es el ingeniero Marcelo Paladino del IAE, Universidad Austral, con quien esperamos compartir experiencias desarrolladas de comunidades responsables en otros países, en otras ciudades. Está la experiencia de Tech Petrol, sobre todo los conflictos que han tenido ellos, cómo impacta su labor en la comunidad. Y obviamente, como te decía, poder obtener herramientas, experiencia y conocimiento para desarrollar mejor nuestra actividad. En el caso mío del concejal, estamos de manera institucional y a título personal, junto con distintas organizaciones civiles, empresas, el gobierno de la provincia, el municipio, Cámara de Diputados. La idea es adquirir herramientas que permitan construir estas redes con una mirada hacia el bien común y desarrollar proyectos de responsabilidad social empresaria en la comunidad donde se desarrolla esta actividad comercial. Así que esperemos que el impacto sea positivo al final de la jornada, pero fundamentalmente que queden tejidas estas estrategias que permitan desarrollar actividades concretas. Cuando las empresas le devuelven algo a la sociedad siendo responsables, ¿qué reciben ellas? Bueno, primero reciben el beneficio de tener una comunidad mucho más sana. Creo que fundamentalmente es esto, no solamente generar riqueza, sino poder construir una sociedad más sana en la cual ellos se vinculan. En la inserción social de las empresas, vos fíjate, el conflicto, claro, está en los proyectos tal vez mineros en la provincia de San Juan, donde una empresa no logra hacer pie comunitario por un montón de situaciones vinculadas a desconocimiento, a posibles daños ambientales. Entonces me parece que no solamente tiene que generar su desarrollo económico, sino generar su desarrollo social. Y si una empresa que brinda un buen servicio, en definitiva también, puede generar un proyecto social en su comunidad, bueno, la comunidad se va a ver beneficiada y en definitiva la empresa también. Gracias.